Bueno pues estamos aquí a pocos metros del ITV de la F241 en Reynosa, aquí viene un tren, vamos a ver qué tiene, bueno pues se escucha un silbato como si fuera, creo que es una Jevo, o sea una ES44AC, bueno vamos a ver qué será y qué tiene este tren, es que este árbol me estorba de veras. Ah no, sepa que sea, creo que es la dupla. No manches qué es, oye pero qué es, no manches una BNCF, no manches una BNCF, una BNCF. A la bestia, creo que sustituyeron a la dupla de las GP38, no manches puede ser el local matamodos Reynosa, pero con una BNCF-29, a la bestia. Muy buenos, si viene de vuelta, ahí nos vemos. Bueno pues este es el, aquí nos topamos con un tren, vamos a ver qué tenemos. Y era la BNCF, por detrás.